Un centro de venta y reparación de celulares fue saqueado en horas de la madrugada de este martes, cuando iniciara formalmente la huelga convocada por 48 horas. De acuerdo a las declaraciones del propietario del establecimiento, los desaprensivos cargaron con aproximadamente 100 mil pesos en artículos. Forzaron las dos puertas, noche de madrugada parece, rompieron la de cristal y entraron y se llevan todo de la vitrina. Celulares de diferentes marcas, tablas de diferentes marcas, accesorios, teléfonos de clientes que estaban en reparación, llevaron todo eso. Díaz criticó el accionar de la Policía Nacional ante la denuncia, que de acuerdo a sus declaraciones no mostraron ningún interés. Yo fui esta mañana a la policía a poner la denuncia y lo que me mandan hacer a mí es el trabajo de ellos, que pase video, que tire fotos, que le lleve un listado y todo eso. En vez de ellos venir y hacer el levantamiento de ellos. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.